Muy bien, vamos a analizar el aravesque de una manera rápida Tenemos La mayor, cuarto grado Sol sostenido, tercero Segundo, Fa, que lo vamos a tocar muchísimo Suena muy bonito y primero, en primera inversión Todavía no tiene función de tónica Segundo grado Segundo siete, que va a sonar muchísimo Y luego este Re, que en Mi es el séptimo Pero no tiene función de séptimo Simplemente es el paso del bajo de Mi a Do Que los bajos de paso son importantísimos para el análisis Luego tenemos Fa siete, otra vez Segundo grado con séptima Lo vamos a tocar muchísimo Así en menor Con la natural Y luego como si fuera quinto de Si Y luego ya Si nueve Si refa la Do Y es la primera tensión real que se presenta Es súper bonita Para terminar en la nota once y doce del compás Once, doce Y hacer una resolución al primer grado Un primer grado que llega por primera vez Ya en el compás seis Notas extrañas Sexto grado Do sostenido menor Primer grado de nuevo Sexto de nuevo Y aquí viene el toque de segundo grado Nos quedamos en segundo grado un buen rato Segundo grado Un Do sostenido menor con séptima Que puede ser visto desde Mi mayor Como sexto con séptima Lo cual sería normal por lo bonito que suena O como quinto de Fa Quinto del segundo No sé cuál Lo que sí es importante Es el bajo lo que hace Un bajo de Fa Fa que va a Sol Sol que va a La Y genera un segundo en primera inversión Eso es lo que me importa Fijarme mucho Y Un La natural que se hace La sostenido Un segundo grado en primera inversión Con séptima Con novena Fa, la, do, mi, sol O sea Vamos a ver esto Y Super bonito Con un bajo que está haciendo ya Fa, la, do, mi, fa El bajo no se mete a novena La melodía sí lo está tocando O sea En el bajo lo toca Sol De hecho el bajo hace Perdón La, do, mi, fa Y toca Bueno Esto me gusta mucho Porque toca La sostenido Que me lo había tocado Como si ahora Si fuera quinto de alguien Quinto de Si O de ahí están haciendo esto Te dije que era un fe nueve así Pero no es hasta fa nueve Es hasta fa nueve Mucho más tenso Ya por fin Con el La sostenido No había salido Entonces bueno La, do, mi, fa La, do, la, do Entonces Aquí está sonando Ahí viene la novena La que quiero escuchar Aquí está ¿Sí? Y el sol Y aquí está En la mano izquierda La novena de nuevo Y novena En melodía La novena Es muy importante En la melodía Porque nos va A jalar Hacia La Que es cuarto grado Este fa Que va para La El fa Debería ir así No sé por qué va La Este Y el asunto De la novena No sé qué pasó En esta novena Si, re, pa, la No, esta era la séptima La, sol, fa, mi Esta novena Sol, la, do, mi, sol Sol, fa Que debería ir así No sé cómo Comprender esta relación Este No lo voy a Tratar de entender ahorita Pero Lo que quisiera Creo que no podría No más que No sé cómo logra Porque tenemos un fa7 aquí Ese sería la resolución ¿Te fijas? Fa7 así Se saca completamente Y no hay como que Otra nota extraña Que intervenga Y logre Que no vaya así Va La Como sol sustenido Como sensible de la Ok Y tenemos Bueno, repetición La, sol, seis Fa6 Mi6 Porque es importante Pensar en seis Por la inversión Es suave Es un la suave No es un la fuerte La seis Sol, seis Fa6 Mi6 Ok En lugar de tocar Segundo grado Con séptima Como lo ha hecho muchísimo Ya entramos en otro terreno Un poco complicado De desarrollo armónico Este Con las relaciones Un poquito perdidas Porque tenemos Un quinto de sol Todo bien aquí No toca sol Toca do Y eso a mí me molesta un poco ¿Sí? Vamos a revisar Los re7 Debe ir a sol Eso Estamos hablando De un re7 Para empezar En inversión Primera inversión Que toca a do Es decir El fa W sostenido Que sería la sensible De sol Se va a sol Pero las demás Voces no resuelven bien El la sostenido Del refalado Bueno Esta es teoría básica De dominantes secundarias El Igual de todos No estaba difícil Pero el refalado El la sostenido Debe ir a si Pero como tercera De sol El fa W sostenido Es la sensible De sol Entonces Esas dos resoluciones Digamos que Siguen existiendo Pero la que No funciona Es la del re Porque el refalado Es la fundamental De el refalado El re Perdón El re es la fundamental Pero debería ser La quinta Del sol si re Normal El problema El problema es que Ese re se mueve a do Y al moverse a do Las demás voces Si resuelven Cambiamos La resolución Y si ese re Aparte Lo haces split Lo divides Y lo mandas a do y mi Ya tienes Este El do No 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 Yo creo que Es una manera de ir Entonces De un re siete Un re siete Es virilera sol Este Lo más normal Que no fuera A fierte Lo más normal Que no fuera A sol Sería ir a mi El sexto de sol Eso sería normal Donde Evades el re Y lo mandas a mi Eso está bien Sexto de sol Aquí la nota Más complicadita Es que el re Baje a do Este Suena súper bonito Claro Pero Ahí la relación En el análisis Se me hace un poco Relevante Tener en cuenta A nivel De Movimiento del bajo Importantísimo Esto Está ligado Medio tono Y el control De voces También es importante Verlo Como resuelve Do, re, la A do, mi, si Bueno Y regresa Va y viene Tal vez por eso Sea fácil lograr Este enlace Ir Y venir Y ya No pasó nada Sigue estando La relación Pero lo vamos a complicar Un poquito Porque tenemos Un sol sostenido Que debería ir a re Un re Re sostenido mayor Que debería ir a sol No va a sol Va a do Regresa Ok Todo muy bien Debe ir a sol No va a sol Va a la siete Problemas Vamos a resolver Este No estaré bien En el análisis Si no resolviéramos Nada más Cómo se movieron Las voces Tenemos esto Pa, do, re, la Do, mi, sol La bajo a sol Re bajo a do Do bajo a la Solo el sostenido Bajo a mi Tremendo el enlace Todo está Casi que desenlazado Entonces yo creo que Tenemos que ver Más bien como La eliminación De la Y las voces al revés Se genera este Mi ¿Y qué pasó Con el fa O se fue a la Tal vez No lo sé Yo creo que Se volvió a brincar Porque yo sabía Qué acordes eran Pero sabía Que me generaba Con quinto Cómo se movían Las voces ahí De hecho se pierde esto Fa Sostenido sol Fa Sostenido mi Sol a raro Entonces ya tenemos Dentro de este la Si estamos en mi mayor El la sería Un cuarto grado Pero no sé Si estemos modulando Ok Después de hacer la siete Tocamos este Si re Fa la Todo bien Siguen estando Las mismas relaciones Si re Fa la Que va a Do fa la Mi Sol si re Do fa la Mi Sol si re Fa Si re Fa la Nadie está resolviendo Lo que debería Mi sol si re Si re Fa la Mi sol si re Mi sol si re La 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 Buenísima la relación armónica No me voy a entretener ahorita en este video Yo creo que igual y después lo analizo con más calma Y a tener certeza No me la vamos a dar una pasadita más a esto Y entender bien que pasó por lo menos aunque lo hagamos y luego bueno pasó esto ¿no? O sea sin saber bien por qué Pero ¿qué está pasando? Última repasada Re Siete Que resuelve a Do Esto no No se repite El que sigue así Este Re Siete que va a La Re Siete va a la segunda de la que debería de ir Debería ir a Sol Va a La La siete Si siete Debería ir a Mi Entonces va a ir a Fa Lo cual si permanece Va a la segunda de la que debería de ir Para Sol Sostenido Debería ir a Do Entonces si se respeta la secuencia Debe ir a la segunda A Re Fa La segunda de la que debería de ir Y en este caso No lo respeta Sigue yendo a Fa La Do Mi Fa Lo Do Mi Sol Fa Nueve Que es uno que se ha presentado muchísimo Segundo grado con novena Bueno Ese segundo grado Vino desde este Sol siete Sol sostenido mayor Quito de Do Quito de Do sostenido Que resuelve Al segundo Sol sostenido A Fa A Fa A Fa nueve Sol sostenido A Fa sostenido No lo entiendo Seguimos Suena hermoso obviamente Sol sostenido De nuevo lo vuelve a tocar Ok Es esa cosa donde Va y viene Vamos a generar mayor congito Si Debe ir a Mi Va a Mi Va a Mi Que bueno Mi siete Debe ir a La No va a La Va a Re Ok Esta relación me gusta Porque es la misma del compás 22 Me gusta No la entiendo Pero me gusta Que es la misma Que pasa en el compás 22 Sol sostenido Que bajó Sol sostenido con séptima Que bajó a Fa sostenido Con novena Y en el compás 24 Tenemos un Mi siete Que va a estar descendiendo Un Mi Que va a estar descendiendo A Re No pero no es Re Ya Ya lo rompió Le metí un Si Entonces está resolviendo así Bueno Mi Sol si Re Va a La La relación es la otra Si debería de ir a La Está yendo así A la segunda De la que debería de ir Es la relación De los acordes anteriores No me detengo más Así en lugar de a La Va y viene Tocamos Mi Seguimos en Mi Y esto me gusta mucho Porque se empieza a respetar Un poco más las relaciones Mi Sol si Re Fa Mi nueve Va a La Do Mi Sol si La nueve Se pone todo con novenas Muy rico La novena Debe ir a Re Va Re Re Fa La Do Re siete Parece Jazz Re siete Bien Simplemente de Re siete Toca un Si Si Re Fa La Si siete Y esta progresión armónica Es tremenda De hecho hay que disfrutarla muchísimo Hay que tocarla sabiéndola Hay que saberla hacer Si siete Si siete Que va a Mi Mi que va a Fa siete Segundo Bueno a lo mejor es más que Fa siete Fa La Do Mi No es Fa siete nada No es Fa nueve Segundo grado otra vez Lo usa muchísimo Aquí no veo mayor No sé si pierde el acorde Parece que no No pierde el acorde Sigue siendo Fa sostenido Con cétima Segundo grado Lo permanece De hecho ese segundo grado Fa sostenido Ha estado varias veces Agargado Y de hecho Bueno no Aquí lo voy a cambiar Por alargar un Si siete De ese Fa siete Fa quinto de Si Bueno ya no se ha pasado Me gusta mucho Aquí que va a pasar Y vale la pena Detenernos un poquito ¿Por qué? Porque estamos hablando De un Fa siete Que va a ir a un Si Y un Si Que va a ir a un Mi ¿Dónde dimos esa relación? Así de esta manera De una Fa siete Fa siete Si siete Si siete Le tienes quinto De Mi ¿Cuándo pasó eso? Bueno esto es una mezcla De un análisis rápido Pero también Queremos hacerlo bien Pasó esto aquí Fa es Fa Te estoy tocando Fa 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 Que va a Si Y Si Que va a Mi ¿Dónde más se alargó El Fa como segundo grado? En toda esta zona Fa Do Fue el Mi Ahora con el bajo de la Otra vez segundo grado Y luego Fa novena Fa 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 Y antes de tocar Bueno el Mi De nuevo Se puso a hacer todo esto ¿No? Y aquí Bueno Ya por Recordar Tenemos otra vez El segundo grado En el treinta y uno Toca el Si En el treinta y cinco Y toca el Mi En el treinta y siete Bien Entramos Al compás treinta y nueve No nos desesperemos Porque hay que recordar Que esto tiene muchas repeticiones ¿Qué está pasando? Simplemente ¿Qué está pasando? Si Si Repalado Si siete No pasa nada Si siete Recordemos que es quinto de Mi No sé qué tonalidad está esto Toca el Mi 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 con séptima Toca segundo grado Fa sostenido Estamos usando los mismos acordes La misma paleta de acordes Si siete Quinto de Mi Mete este Sol Estorba poquito Pero no pasa nada Porque si refalar Se hace Sol Si refalar Una Sol nueve Pero no creo que tenga función De Sol nueve Metemos este Mi Pero relleno de muchísimas cosas Mi Sol Si refa Mi nueve Que la novena baja Y se hace Fundamental Si tú Bajas la novena Se hace octava Es el Aquí no es que sea Sol Sigue siendo Mi Es nada más esto O sea Pudo haber hecho Así literal Todo esto es un Mi Mi Sol Si refa Mi nueve Y ahora todo esto es un La Do Mi Sol La siete La Do Mi Sol Si La nueve Simplemente hay que entender esto Mi Entonces primero cuarto No sé Y luego tocamos Si de nuevo Por eso está Está dentro de nuestras paletas Si Dentro de nuestra paleta de acordes Y aquí viene un Fa natural Que me gusta mucho Este Porque ya toca Toca Mete algo nuevo Mete una variación Pero es simplemente de paso Porque se va a abrir a Mi Y nos permite así Continuar normal Pensé que quisieran mover más Tenemos Fa sostenido Bueno Como segundo grado aparentemente Si Quito de Mi Si refa La A M Toca primero Primero seis Pero no quiere hacer La primera inversión Hace el Fa siete El Si Y el primero Si Ahí suena esa relación Muchísimo Fa Si Mi Bien Re fa La do Quinto de sol En primera inversión Sol si Re fa Y se mete ese mi Y se hace mi sol si Re fa Do mi sol si Quinto de fa Pero al meterse La de abajo La do mi sol si Acordes riquísimos Fa la do mi Pero al meterse el re debajo Re fa la do mi De nuevo Si re fa la Todo este si re do la Y si re fa la Resuelve a mi Aquí está la resolución Ese fa sostenido es novena Resuelve el descender Un La mayor Tocando La mayor Con nota extraña Este La mayor me gusta muchísimo Lo pierde inmediatamente Aquí Aquí No sé que acorde es esto No sé que mantenga Sigue siendo La mayor Todo esto Es un La mayor Muy bonito La mayor Ahí está La mayor Impresionante Que bonito Que simple Re 7 Sol 7 Do E Do 7 La do E Fa 7 Re 9 Porque es que Mientras no está el bajo Es un acorde Y al llegar el bajo Es otro Si 7 Si 7 Debería ir mi Si 7 Con otra inversión Primera inversión Debería ir mi Que sigue mi Mi con séptima Tocamos este Que parece otra vez Un fa sostenido Pero le metes el si Luego vuelve la cancelación Del fa sostenido Me complica Pero bueno El fa sostenido se hace mi Tocamos La Que hemos tocado La De hecho ahí empezamos La mayor Le mete el fa Y si tú tienes un la mayor Y le metes un fa Es un segundo grado Un fa sostenido menor Con séptima Si 7 Y de nuevo Mi con séptima La con séptima Bueno de hecho Es un mi Mi sol si re fa Mi sol si re Mi 9 y la 9 Perdón Es que es importante Mi 9 Y la 9 Si 7 Ese fa natural Que se mete para ir a mi Segundo grado con séptima Quinto de mi Quinto de mi Mi primero Seis Quinto de si Si Re Fa la do mi Si 9 Mi Mi 4 3 De la nada se mete este do mayor Estamos en un mi Y meter un do mayor Es una Es una Enmodulación muy brusca Ya Do mayor Bueno aquí tenemos un fa Fa la do mi Sol si re fa La do mi Son los mismos acordes Pero todos neutralizados Sol si re fa O sea si sostenidos La do mi Sol si re fa La do fa Sol do mi Primera inversión Re fa La do Sol si re fa Buenísimo Los acordes son los mismos Nada más Cambio de tonalidad A do Do mayor Segundo grado de do Y aquí Este afecta realmente Quinto de fa Quinto de fa natural No de fa sostenido Ojo eh La manera que va a regresar a los cuatro sostenidos Es brutal Este Bien Bueno algo que no tomamos en cuenta Es la cancelación del sostenido Déjamelo veo Del sostenido re Es como si estuviéramos en la mayor Pero está tocando las mismas Lo mismo Nada más Bueno no quiero alargarme mucho en esto Pero es que el mi nunca sonó como mi Como tal Porque siempre tenía séptima Pero si hizo la misma Este Es una cosa muy extraña Porque si hizo la misma Secuencia de resolución No sé por qué cambió de tonalidad O sea también sigue teniendo Fa Si Mi Como si estuviéramos con re sostenido Ya he hecho muchísimas veces Está poniendo el re sostenido manualmente Lo cancela Pero lo sigue metiendo Lo Lo Aquí está Lo El re sostenido Lo que sí veo Pues para poder meter a gusto Estos Re Que no sea re sostenido Re natural No sé Y tenemos también Bueno este Este Ya con re natural Y luego lo reviso con calma ¿Qué onda con Con la cancelación del re sostenido? ¿Qué significa? Yo creo que tiene un significado Más profundo Bueno la manera que regresa A los cuatro sostenidos Es brutal Porque tiene el problema De que anda En quinto de Fa natural Quinto de Fa natural Dos Do mayor Do mayor Y lo logra Por medio de Do aumentado Es un acorde Que cuando lo ves en teoría Pues todo muy padre Los aumentados Pero no nunca los usas Aquí está Do aumentado De dos tonos Más dos tonos Después La fundamental de Do La sube medio tono Tenemos Do, Mi, Sol Le mete el Mi Lo desciende a Re Y de esa manera Ya se regresa Mi, Re, Do Bien ¿Cómo nos fue? Bueno Luego hacemos Es que no quiero tampoco Hondar mucho Luego hacemos Unos análisis Más profundos Cada vez En caso de que nos Sea necesario Es que está Es muy interesante Analizar el bajo Analizar la melodía Las relaciones Pero vamos a dejar Todo en claro Bueno regresamos La Seis La seis Mi La La seis Sol seis Fa seis Mi seis Segundo grado Segundo siete Re, Fa, Do Fa Quinto de Si Si Mi Sexto Primero Sexto Fa 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 Sostenido Do Fa Sostenido off Fa Sostenido La Sostenido Nueve Se repite La Sol Fa Va La Sol Seis Fase seis Mi seis Re seis, cancelación del re Me llama la atención Como en la parte media Re seis Dos sustentidos Seis Si seis La seis Mi sustentido, disminuido Como si estuviera llendo a fa Fa, fa Segundo grado Mi Mi seis Para tocar otra vez el segundo grado Fala do mi Fase Fala do mi Lo toco muchísimo Y de falado mi Ahora Sol sostenido El cual no lo hemos mencionado mucho Tercer grado No, no, no Tiene si Con razón no salía Si re sol No, bueno, si Si Ay, buenísimo este ¿Por qué? No sé Y ¿Por qué tercer grado ahí? Y luego si re falá Luego si re falá Si, porque es quinto de mi Y mi Para hacer primero Sexto Primero Sexto Primero Do Primero Este es un poco extraño Aquí fíjate que el final No he logrado entender ¿Qué es? Sé que suena bonito Y es fácil de memorizar Y es fácil de memorizar Pero no sé si pegar Por ejemplo En los primeros dos tiempos Mi, sol, si, do, mi, sol, si Entonces ok Con mi, sol, si Y acá si pego Los otros dos tiempos Pues que me da Mi No sé No sé, no sé O sea, me encantaría pensar Que este paso sostenido Va a sol Pero no va a sol Porque brinda Entonces no sé qué es eso Tempo tres y cuatro No sé qué es Y se repite Tres compases Primero Y Y primero ¿No? Luego Luego hacemos análisis De otro tipo Este fue un primer análisis Ya de nombrar acordes Luego hacemos análisis Rítmicos A lo mejor del bajo O hacemos simplemente Una mayor profundización De todo Porque esa es la intención ¿No? Profundizar Pues bueno Hemos terminado Yo no tengo café Gracias